Dile no a la piratería y escucha este bombazo Yo no quiero un pasito de blanquete, quiero una cumbia chingona Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte compraría los mares solo por abrazarte Por amarte costaría la lluvia con el fuego Y yo por amarte daría mi vida solo por abrazarte Miguel Ángel Herrera Goza, gozalo En New Brunswick, New Jersey Oye, oye, suavecito parejito suavecito Yo no quiero un pasito de blanquete, quiero una cumbia chingona Amar es una cosa especial, eso viene y va Amar es una cosa especial, eso viene y va Amar es una cosa especial, eso viene y va Amar es una cosa especial, eso viene y va Amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte compraría los mares solo por abrazarte Por amarte compraría la lluvia con el fuego Y yo por amarte daría mi vida solo por abrazarte Pubblicidades majestad Siempre con los mejores exitos En Nueva Jersey Aunque usted no lo crea